suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la actualidad de nuestro querido barcelona si tú ves al barça por ejemplo la clasificación de la liga pues va segundo a un punto del madrid sin ninguna derrota y en la champions también va primero de su grupo con dos victorias obviamente para alguien que no conoce al barça bien pues dirá que este equipo es la caña no tiene ningún problema y que seguramente es candidato a ganar todos los títulos liga copa y champions pero para los culés que conocen bien al barcelona saben que esto no es verdad esto no es la realidad del barcelona o sea que el resultado en este caso es engañoso pese a que el barça va segundo en la liga a un solo punto del madrid y primero en su grupo de champions league pues el equipo genera muchas dudas en todos los aspectos o sea manera de jugar ocasiones generadas en cada partido muchas lesiones porque se lesionan muchos jugadores etcétera lo que conocen bien al barça también sobre todo gente que lleva años viendo el barcelona gente un poco mayor de edad 40 30 50 por ahí pues saben perfectamente que el barça históricamente cuando no ha jugado bien pues acabó mal las temporadas o sea todas las temporadas que jugó mal el barça normalmente no ganó ningún título sabemos que la directiva ha hecho un esfuerzo faraónico le ha fichado prácticamente todo a xavi o sea todos los jugadores que ha pedido xavi ya en la puerta acabó fichando los pero a pesar de todo el esfuerzo de la directiva el equipo sigue sin sin jugar bien o sea el último partido champions que hemos jugado dudragao contra lo porto pues se le ha habito muchas carencias al equipo tácticas físicas etcétera si a lo que está claro que xavi todavía no ha dado con la tecla este barça de xavi no sabe a qué juega quiere jugar al tiquitaca no sabe hacerlo quiere jugar al contragolpe no sabe hacerlo quiere jugar a balones largos tampoco sabe hacerlo y todas las victorias pues dependen en gran parte de las grandes individualidades que tenemos este año nuestra plantilla y aparte de todo esto pues el problema de las lesiones el barça tiene un grave problema de lesiones en este inicio de temporada que en mi opinión no tiene nada que ver con las lesiones que hemos tenido la temporada pasada en mi opinión todas las lesiones que hemos tenido el pasado año fueron por una mala preparación física todo lo contrario de lo que está pasando este año este año se ve que el equipo físicamente está mejor más preparado que la temporada anterior pero las lesiones de este año tiene un motivo y es el brutal esfuerzo físico que están haciendo los jugadores para ganar los partidos históricamente el barça nunca ha sido un equipo físico por ejemplo como real madrid depende más de su de su juego y de su táctica para ganar los partidos y ganar los títulos todo lo contrario por ejemplo que clubes como real madrid que dependen más de correr y dar patadas etcétera pero como todavía el barcelona de xavi no puede ganar los partidos dependiendo de su juego táctica etcétera pues los jugadores están obligados a hacer un sobresfuerzo para sacar los partidos adelante y acaban pues en la enfermería porque no están acostumbrados y porque el barça nunca ha sido un equipo físico y estos son los motivos de las lesiones que estamos teniendo por desgracia los últimos partidos pero tampoco podemos echarle toda culpa al enterador sea xavi hace lo que puede depende de los jugadores que tiene siendo sinceros desde la salida de messi el barça no tiene un generador o sea el barcelona a día de hoy no tiene un generador de juego del equipo si no fijaos en la lesión de lewandowski contra el porto porque se lesionó porque bajó hasta el centro del campo a recibir cosa que no hacía en el bayern o sea muchos dicen bueno este no es lewandowski ha bajado su nivel está mayor no es verdad no es verdad o no entienden de fútbol o son madridistas o sea la diferencia entre el lewandowski del bayern y el lewandowski del barça es que el lewandowski del bayern tenía tres jugadores como mínimo que generan juego que le asisten para marcar porque es un delantero de área lewandowski es un delantero clásico de área que necesita que algún jugador le genere para enchufarla no es ronaldo nazario que baja al centro del campo a recibir y se va de 3-4 y marca no es ese tipo de delantero lewandowski si el otro día lewandowski se lesionó por culpa de la falta de un jugador generador que marca diferencias en el barcelona y xavi lo sabe y ha pedido el fichaje de messi para el mes de enero y ahora vamos al temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que messi está a punto de llegar a un acuerdo con el barcelona para su vuelta en el mes de enero la misma fuente asegura que el astro argentino sabe que lo tiene muy difícil para jugar el playoff de la mls con el inter miami y prefiere ayudar al club de sus amores el barcelona para ganar su sexta champions y la misma fuente va a más afirma que ni beca ni el dueño del inter miami pondrían pegas al gran deseo de messi de volver a su casa en el próximo mes de enero me estoy poniendo nervioso estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos